La Policía Nacional reveló el jueves un escalofriante giro en el caso del asesinato de Genoli Andreina Duarte Hilario, de 18 años, cuyo cuerpo se halló en una finca de Cotui, en la provincia Sánchez Ramírez. La confesa culpable. Amir Aldo Peña, una joven de 21 años que se entregó por propia voluntad. Los detalles son tan macabros como perturbadores. Hiraldo Peña, interrogada sobre el crimen, no titubeó en confesar que lo cometió por razones pasionales. Asimismo, precisó que utilizó amoníaco, una toalla y un arma blanca como herramientas para perpetrar el crimen. Las autoridades acusaron a Hiraldo Peña de una serie de delitos en perjuicio de su víctima. Pero la historia no termina aquí. Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que la autora material del crimen adquiría el producto químico, presumiblemente con la intención de sedar a su víctima antes de acabar con su vida. Se sospecha que hay más personas involucradas en este caso. Para Noticias Sin Mentiras les informó Sandoval.